¿De a chico alguna vez te ilusionaste, soñaste con vestir la camiseta de la selección? Sí, sí, siempre, desde que me tocó empezar acá en el club, uno se ilusionaba con eso, que es algo muy hermoso y bueno, ojalá toque esa posibilidad. Yo sé que estás con la cabeza en estudiantes, que tu prioridad es el club, pero los Juegos Olímpicos están a dos, tres meses. ¿Lo ves como una posibilidad? Me pones por ahí incómodo, pero sí, me gustaría. Trataría de hacer todo lo posible en los partidos que quedan para poder ir, porque sería para mí algo hermoso que siempre me gustó estar ahí, conocer todo ese mundo nuevo que por ahí estoy lejos ahora y estuve durante varios años que no me tocó estar. Hace un tiempo nos contabas que te iniciaste jugando en 122 y 50 en el club 12 de septiembre, que recorriste las calles de la ciudad. ¿Cómo es un día hoy de Azcacíbar? De venir de tu casa al country, lo haces de manera independiente. ¿Cómo es la vida de Azcacíbar hoy? Sí, sí, por suerte ahora puedo venir en el auto, vengo tranquilo, bueno, después llego al club, me quedo con los hoteleros, mando unos mates y también con los de la entrada, bueno, saludo y después sí, después ya me vuelvo para mi casa o voy para lo de mis abuelos, veo qué voy haciendo. ¿De chiquita dónde hiciste la escuela? Terminaste acá en Estudiantes, el colegio, ¿no? Pero ¿dónde fuiste? Al colegio primario. Fui al Santa María, sí, el colegio que está en 981. Ahí hice primaria y secundaria hasta el último año que, bueno, me tuve que cambiar. Y ahora la facultad está un poquito relegada por todo lo que te está pasando, ¿no? Sí, sí, la dejé bastante de lado, yo lo había comentado con vos por el tema de los horarios y el tiempo, se me hizo difícil, pero empecé un cursito de inglés. Bien, bueno, sos muy joven y eso te va a ayudar para relacionarte en un futuro, ¿no? En tu carrera. Sí, sí, seguramente pueda servir o si no es ahora va a servir en algún momento. La perspectiva, el objetivo de Azcacíbar para este 2016, lo que queda del año, consolidarte en Estudiantes, tratar de que el equipo haga una buena campaña, clasifica la Copa. Sí, sí, bueno, que se termine este torneo campeonato de la mejor manera, lo más arriba posible. Y bueno, y después también clasificar a la Copa, que es algo muy lindo, que también quiero tener el privilegio de que me toque estar ahí, porque sería algo bueno y una experiencia hermosa. Y bueno, y después por ahí también, a lo largo del segundo semestre, que estemos bien arriba.